¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al review y unboxing de las herramientas de Bosch, parte número 1. Bueno, vamos a empezar con los saludos de este nuevo video. Un saludo a Gary Alexander Noah, Esaú Quintero Gómez, Adriano Mercado, Brian Castro Molina, alias El Topo, Hasta Progreso, Alfredo Rodríguez, Javier Valdés, Mauro Díaz y Luis Alberto Sánchez. Estos son los saludos de este video. Y pues este es un alarm de las 5 herramientas. Este video fue gracias a Bosch y a Indufesa Drive Center, que es el distribuidor oficial de esta herramienta aquí en Honduras. Y pues comencemos con el video. Bueno amigos, este es el destornillador, esta es su caja. Aquí tenemos Bosch, aquí tenemos una persona que obviamente está haciendo mantenimiento. Este parece que es un electricista. Y aquí está utilizando el push and go, el destornillador este. Atornillador inalámbrico, profesional, exclusivo sistema, push and go. Basta con un simple empujón, es lo que dice Bosch en sus cajas. Aquí tenemos en esta parte lo que es sus características. Su carga inalámbrica, sus dos modos de posición, adelante y atrás. El indicador de carga y el botón de encendido. Aquí tenemos sus datos técnicos y sus beneficios. Dice que el encastre es hexagonal de un cuarto. Es un freno electrónico, tienen que tomar en cuenta eso. Control de torque. Tenemos el botón de encendido, aucionamiento. Bloqueo del mandril. Indicador de carga. Atornillador y destornillador. Atornilla y destornilla, obviamente su carga inalámbrica. En los datos técnicos tenemos que es un voltaje a 3.6 voltios. Diámetro máximo atornillado es de 5 milímetros. Torque atornillado es de 5 newton metros. Y tenemos una carga de 80 a 100 en 60 minutos. Y de 80 a 100 en 90 minutos. Depende de estos tipos de carga. De 60 a 90 minutos. La velocidad de giro es de 360 revoluciones por minuto. El peso es de 0.31 gramos. Y su capacidad de batería es de 1.5 amperes. Sus dimensiones de 190 x 40 milímetros. Vamos a abrir su caja. Aquí tenemos la herramienta. Aparentemente viene un estuche muy bonita. Tenemos dos brocas. Tenemos una broca de... Philips D1 y una Philips D2. Y aparentemente estas brocas son de impacto. Sí, aquí dice que son de impacto. Déjame ver si me enfoca la cámara. Aquí está. Es una broca de impacto. Es muy buena. Se mira muy buena calidad. Aquí tenemos su cable de carga. Es de USB-A a micro USB. Tengo problemas de enfoque. Aquí está. Micro USB a USB-A. Y este es un estuche en el cual podemos llevar nuestra herramienta. Qué bonito. Aquí está. Es un estuche de plástico. Muy bonito. Se mira muy buena calidad. Qué chulada. Qué herramientas. Acuérdense que Wache es una marca de herramientas alemanas. Y produce muy buenas herramientas actualmente. Bueno, entonces vamos a empezar con las pruebas de este destornillador. En el destornillador, pues obviamente ya lo estamos observando. En el costado tenemos un nivel de torque. Hasta su torque máximo. Tenemos cinco niveles. Aquí tenemos bloqueada la absorción. Si se fijan, no se mueve el mandril. Aquí tenemos un indicador de carga. Su centrada USB. Y aquí tenemos hacia adelante. Hacia atrás. Vamos a poner una broca para que se mire mejor el giro. Ok. Aquí lo tenemos en la posición de adelante. O atornillando. Tenemos en el torque mínimo. Vamos a ponerlo en el máximo. Rápido gira. Sí. Aparentemente parece que tiene bastante fuerza. Para sus... Sus 5 Nm de torque. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Bueno, aquí tenemos la herramienta. Si pesa sus 31 gramos que dice aproximadamente. Aquí tenemos en la opción de bloqueo. Prácticamente aquí la opción es de un destornillador. Entonces vamos a empezar con su nivel mínimo de torque. Con la punta de impacto número 2. Y la vamos a poner en la opción de atornillador. Con esos tornillos que tengo aquí en esta mesa. Vamos a ver que tan profundo llegan con el nivel mínimo de torque. Ok. Simplemente se pudo introducir la cabeza del tornillo. Su nivel medio. Ok. Con su nivel medio llegó. Pero el tornillo no se pudo esconder en la madera. Vamos a verlo un poquito más con el máximo. Nivel máximo de torque. Ok. Simplemente vamos a hacer presión. Miren. El tornillo se pudo esconder. Vamos a probar con otro más. Tiene bastante fuerza este destornillador. Amigos, si ahí les aparece la llorona, pues ahí disculpen. Son los nuevos efectos especiales. Sí, la verdad que es un destornillador con bastante fuerza. A pesar de su tamaño. Es un pequeño campeón o es un david. Vamos también a destornillarlos. Realmente está un poco caliente. Ahora vamos a empezar con estos tipos de cosas que son para las que yo lo ocuparía. En este caso yo le cambiaría esta punta a Philly. Por una extensión. Aquí tengo una extensión. Aquí le puedes remover las puntas. Vamos a colocar la punta Robertson. Para utilizarlo en breaker. Aquí tenemos un break de 20 amperios. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a poner la opción de destornillador. Pues sí, la verdad que funciona bastante bien. Yo lo ocuparía más que todo para destornillar, desatornillar centro de carga o atornillar centro de carga. Tal vez colocar un tomacorriente. Colocar un break. Que son cosas sencillas para las cuales me puede servir este destornillador de Bosch. Queda bien fino el cable. No se mueve para nada del break. Entonces, para este tipo de cosas creo que está especial este destornillador. También para los que trabajan en electrónica. Les serviría bastante para destornillar cualquier aparato eléctrico con el que trabajen. Destornillar gabinetes, los carpinteros. Les puede servir también para poder hacer agujeros de guía. Con este tipo de brocas. Pues creo que su utilidad es más para electricistas. Más para electricistas y personas que se dediquen a este ramo. Aquí tenemos un tomacorriente. Vamos a destornillarlo. Vamos a acuñarlo. Vamos a ver que tal se siente. Ok. Vamos a ver. ¿Se acuerda bien ahí? Listo. Acuérdense que tienen que medir el grado de torque. Si no, se pueden lastimar la mano. Vamos a colocarlo en el centro. Creo que aquí está muy bien. Porque este torque es electrónico. Entonces, no va a parar automáticamente por ustedes. Simplemente va a seguir trabajando y se puede lastimar la mano. Ahí llegó. Miren. Y lo coloqué en el centro. En la opción prácticamente 3 del destornillador. Y de esta manera quedaría bien sojado el destornillo. En conclusión, pues. Es una herramienta bastante buena. Trae sus dos puntas. Tiene su nivel máximo de torque. Pues su sistema push. El cual nos permite atornillar de manera. De manera fácil. También es muy bueno. Pero también se me olvidó mencionar. Creo que lo mencioné. Pero no lo puse en prueba. Es que si lo colocamos en la posición del centro. Si se nos queda sin pila. El destornillador. No funciona. Como un destornillador también. Miren que fácil. Ahí lo tengo bloqueado. Y fácilmente lo uso como un destornillador. O como un atornillador también. Miren. Queda bastante. Y no se mueve para nada. Entonces es una maravilla. La verdad es que es una herramienta bastante útil. Le vamos a sacar bastante provecho. Y pues. Creo que esta herramienta estamos pensando al público. Como las personas que se dedican a la electrónica. Electricidad. Refrigeración también. Si me dieran un puntaje. Yo le doy un 8 de 10. Le falta un poquito más de cosas. Espero que alguna cosita la mejoren en la siguiente generación. Esta es la generación 2. Me gustaría que tuviera un poquito más de potencia. Y que su torque. Aparte de ser electrónico. También fuera mecánico. Para que de esta manera. En el momento de que llegue al punto. Al punto de atornillado. Pues automáticamente el suelo pare también. Sin necesidad de que tengamos el temor de que nos vaya a torcer la mano. Porque eso lo pude experimentar ahorita en el video. Pero igual. Sabiendo trabajar con su nivel de torque. Creo que la podemos trabajar muy bien. Entonces si. Creo que un 8 me parece un proyecto bastante bueno para esta herramienta. Bueno amigos. Esta ha sido la reseña y el unboxing del destornillador Puch and Go de Bosch. Esta es la segunda generación. Los invito a que sigan a la página de Bosch Herramienta Latina en Instagram. Me sigan también como el de esta en casa en Instagram. Y sigan en Indufesado y Center. Y nos vemos en el próximo video. Con la reseña y unboxing de la siguiente herramienta de Bosch. Disculpenme por el río externo. Esta vez ha habido un poco más de lo normal. Y nos vemos hasta un próximo video. Chau.